Lo que hacemos es seguir el GPS del Puma, ustedes lo marcan en el mapa y nosotros lo vamos siguiendo también con nuestro móvil, el móvil del 3 también, aquí en esta zona de la región, transitando por algunos caminos rurales y van a ver en algunas imágenes lo que pasaba hace minutos cuando acompañamos a uno de los patrulleros que estaba haciendo el rastrillaje. ¿Por qué estaba en ese lugar? Es porque una persona en las últimas horas de ayer aseguró haber visto al felino, al Puma, hablamos de una zona rural, un campo en la zona de San Jerónimo Sud, ya acercándonos también a Carcarañá, fíjense cómo se va ampliando la zona de búsqueda, también la cantidad de efectivos que participan, estamos junto a algunos de ellos, quienes están principalmente en la cabeza, Daniel Ojeda Medina, jefe de la seccional ecológica, bueno, ¿cómo se trabaja principalmente para tratar de encontrar este animal y fundamentalmente sano también? Sí, lo que estamos haciendo es un rastrillaje en prevención nada más, ahora lo estamos acompañando, se está retirando de la urbe, de la zona donde habita la gente, así que no representa un peligro ya, sí para las personas que están trabajando acá en el campo, por lo tanto vamos hablando con los vecinos, le vamos diriendo, le vamos avisando que se vio el Puma acá en la zona y que nada, que no lo intenten agarrar, que lo dejen, que mantengan la distancia, que no va a atacar, que el miedo de toda la gente, el miedo es que el Puma ataque, y en realidad el Puma no va a atacar. ¿Qué es lo que se sabe de dónde estuvo en las últimas horas? ¿Qué comunicación tuvieron de algún vecino, alguien que estuvo por algún camino rural? Nosotros fuimos convocados por el subcomisario Ludueña, el jefe de los Pumas, quien nos avisó que se acercó un vecino, un productor, para darle cuenta que habían avistado al Puma. ¿Dónde fue? Y de donde estamos nosotros, dos caminos rurales hacia el este. La idea, o lo que al menos interpretamos, es que se mueva hacia el oeste, al menos en las últimas horas, y se mueve principalmente de noche, ¿puede ser? ¿Cómo es el movimiento de este tipo de animal? Son animales nocturnos, se mueven de noche, efectivamente. No, la idea es ahora acompañarlo, que se vaya retirando su hábitat, ya no tenemos intención de atraparlo porque no representa un peligro. ¿Qué tiene que hacer una persona, esté acostumbrado o no a la vida de campo? En el caso de verlo, al margen de alertar ustedes, ¿qué es lo primero que debe hacer para estar seguro él y el animal también? Mantener la distancia, retirarse de la zona donde está el animal, si no lo intenta agarrar, no representa peligro. El animal va a atacar solamente si lo intentan agarrar, si se sienta acorralado, si no, ve a las personas y se va a retirar, le escapa de la presencia humana. Viendo el video, hablamos de un animal, ¿de qué tamaño? ¿Cuántos kilos? Y con precisión no te podría decir, pero debe andar cerca de los 100 kilos. La idea es que ya no representa un peligro para la zona habitable, pero bueno, si nosotros seguimos, estamos cerca de Carcarañá, de Correa. ¿Hasta dónde se lo llega a buscar o llega a un punto que ya no lo buscan? Y nosotros vamos a seguir el rastrillaje hasta tanto los superiores lo dispongan. Nosotros lo que hacemos es cumplir las órdenes que son de preservar a la población. Lo último, ¿cómo se alimenta? Teniendo en cuenta el paso del tiempo, que no tiene nadie que lo asista, ¿cómo puede alimentarse en cuanto a comida, bebida? Y es posible que case. En cualquier momento que case algún animal pequeño, va a cazar. Ojeda, gracias. Muy amable. No, por favor. Daniel Ojeda Medina es titular jefe de la Policía Ecológica. También entiendo rastrillan en este tipo de lugares, los vamos a ver. Ahora estamos cerca de la autopista a Córdoba, nos hemos movido por algunos caminos rurales. Ellos también se acercan a este tipo de zonas porque no descartan que, por ejemplo, puede estar en alguno de estos zanjones. Entonces, fíjense que el lugar o el pozo, la cantidad allí, podría ser también un refugio para algún animal. Entonces, este tipo de lugares son los que rastrillan. ¿Qué pasa con los alambrados? Nos decían recién que tiene un muy buen salto el puma. Así que este alambrado, que tiene alrededor de un metro setenta y cinco de altura, para el puma no representa absolutamente nada. Lo salta, sigue de largo. Así que, de esa manera, no se va a ir en ningún momento hacia la autopista, como lo podría hacer una persona caminando. Miren el operativo. Allá hay un patrullero, en este momento, que se está movilizando por esta colectora, un camino de tierra. Hay aquí cuatro patrulleros de la Policía de Santa Fe, de la Policía Ecológica. Y esta es la jaula. Bueno, quizá en algún momento de estos días tengamos la imagen de esta jaula llena, que esté con el puma adentro. Cuando lo encuentren, la idea es utilizar también estas sogas y poder darle también al puma la tranquilidad de que va a estar bien y que no termine sufriendo como ese tipo de animales. Aquí hay algunos oficiales presentes. La última imagen, si les parece, para mostrar lo que pasa en vivo, es la caminata. Allá hay cuatro oficiales que están caminando, están transitando todo lo que es este trayecto. Autopista Rosario Córdoba hacia la Ruta 9. Ahora, el GPS del Puma, 12 del mediodía, 41 minutos de este martes, marca San Jerónimo Sud hacia Carcarañá.